Hola, el remedio que te traemos en este video es para los eczemas. Caracterizados por una piel roja, gruesa y muy reseca. En ocasiones vienen acompañados de pequeñas ampollas con un líquido transparente. Los eczemas están asociados con alergias. También pueden surgir del contacto con metales, detergentes o algunas sustancias irritantes. Puedes elegir alguno de los siguientes ingredientes. Diente de león, caléndula, avena o manzanilla. Preparación. Puedes realizar alguna de las siguientes preparaciones. Realiza una infusión con la raíz de diente de león en poco más de medio vaso de agua. También puedes realizar una infusión con las hojas de caléndula o las de manzanilla. Por último, calienta un vaso de leche con avena. Procedimiento. La infusión de la raíz de diente de león la puedes tomar dos veces al día, una en la mañana y otra en la noche. Cuando estén frías tanto la infusión de caléndula, manzanilla o la leche con avena, déjala reposar y aplica en paños o comprensas dos veces por día. Puedes suscribirte al canal, es gratis. También puedes seguirnos en las redes sociales. Los enlaces los hallarás en el canal. Para más consejos y remedios naturales, visítanos en www.remediocaseronatural.com. Hasta la próxima.